Soy borjano y con orgullo Porque Dios lo quiso así Yo soy de esta tierra, camba, tierra donde yo nací Tengo por techo este cielo y en las pampas está mi hogar Campos bellos y vacíos que nunca podré olvidar El maniquí hermoso río, San Borja, cuna de amor Los chimanes mis hermanos Soy borjano, sí señor En tu fiesta hay alegría y en apuesta no hay temor Las mujeres son bonitas, de mis campos son la flor La gente aplaude al que monta el cocheo es tradición Suenan bandas musicales que te llenan de emoción El maniquí hermoso río, San Borja, cuna de amor Los chimanes mis hermanos Soy borjano, sí señor En este aniversario de San Borja le cantan los coyotes del norte Tengo mi potranca fina y mis caballos Es mi pasión, soy nacido en esta tierra, puritito corazón También adoro mis gallos, soy un buen apostador Siempre me echo mis tequilas y a lo macho no hay temor El maniquí hermoso río, San Borja, cuna de amor Los chimanes mis hermanos Soy borjano, sí señor El maniquí hermoso río, San Borja, cuna de amor Los chimanes mis hermanos Soy borjano, sí señor